La policía bosnia arrestó a 11 hombres sospechosos de terrorismo y de reclutar combatientes para unirse a las filas del autoproclamado Estado Islámico. Más de 100 agentes participaron en los operativos que hacen parte de la misión Damasco, lanzada en septiembre pasado. Los detenidos presuntamente habrían planeado actos terroristas y habrían participado en combates en Siria e Irak. De acuerdo con las autoridades, al menos 150 bosnios pelean del lado de los yihadistas en Medio Oriente.